Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Mecánica. Mi nombre es Jesús y vamos a ver cómo cambiar la rueda del coche. Si te interesa saber más sobre el tema, entra a la web de Rodes, donde encontrarás una amplia información. Además, si necesitas recambios, pasar o dar de baja al vehículo, lo podrás hacer desde la web y sin moverte de casa. A la hora de cambiar la rueda de nuestro coche, lo primero que tenemos que hacer es verla de repuesto en qué estado está, si está hinchada y si está en buenas condiciones. Si tenemos que cambiarla en carretera, tendremos que tener un chaleco y el juego de triángulos. El chaleco no lo tendremos que poner antes de salir del vehículo. Lo primero que haremos es acceder a los tornillos de la rueda. Para eso tendremos distintas opciones, quitar el tabacubos o directamente quitar los tornillos si es una llanta, aunque hay llantas que llevan tapones en los tornillos, como es nuestro caso. Para ello, cogeremos un destornillador plano y aplicaremos fuerza para sacar lo que son los tapones. Lo siguiente que haremos es, si vamos a cambiar una rueda trasera, pondremos una marcha en el vehículo y si vamos a cambiar una rueda delantera, pondremos el freno de mano para evitar que el coche se pueda desplazar. Lo siguiente será aflojar los tornillos antes de poner el gato ni nada, ya que van muy apretados y si pusiéramos el gato podríamos provocar que el coche se cayera. Hay que tener en cuenta con los gatos, que llevan una muesca para entrar en la carrocería del vehículo, ya que los vehículos vienen preparados para poder montar nuestro gato. Una vez tenemos nuestro coche subido, cogeremos la rueda de repuesto y la pondremos debajo del vehículo, para evitar que en caso de que falle el gato, nos coja el coche y así aguantaría la rueda al peso del vehículo. Ahora que tenemos ya el coche subido y asegurado, vamos a quitar los tornillos. Quitamos nuestra rueda y montaremos la siguiente rueda. Vamos a montar nuestra nueva rueda teniendo en cuenta que la hemos cambiado por la que estaba debajo del vehículo, se quedará debajo la pinchada y montaremos la buena en el sitio. Comprobaremos que cuadra los tornillos, cuando un tornillo se queda trasroscado es que no entra bien dentro de la rosca y lo metemos doblado, por tanto entrará muy duro y provocaremos que se rompa la rosca, por ello es muy importante meterlos a mano y despacio. Una vez tenemos todos los tornillos bien puestos, lo único que haremos es apretarlos un poquito simplemente, no mucho, para evitar que el coche se nos pueda caer, ya que la fuerza de apreté lo haremos cuando el coche esté abajo del todo. Apretaremos en cruz, primero uno y después el contrario. Lo siguiente que vamos a hacer es quitar la rueda que tenemos abajo por seguridad y bajar nuestro gato. Y por último nos queda hacer el último apriete a los tornillos y poner los tapones. Recordaros que siempre apretaremos en cruz los tornillos. En los enlaces que encontrarás debajo de este vídeo podrás ampliar la información.